Música Un grupo de 50 enfermeras de salud que están en huelga indefinida desde el 10 de junio viajaron desde las primeras horas de hoy a la ciudad de Lima para plegarse el día de mañana a la marcha denominada Los Cuatro Suyos y así exigirle al gobierno del presidente Ollanto Malatazo el respeto a los derechos laborales y mejores condiciones económicas A nivel nacional son 85% de enfermeras de salud que acatan la huelga indefinida hace un mes ellas suman un promedio de 10.000 profesionales A nivel regional son cerca de 850 Música Cabe recordar que las enfermeras han indicado que el gobierno central ha cerrado todo tipo de negociación y les exigen realizar una tregua Sin embargo las protestantes no aceptan anunciando que en los próximos días radicalizarán sus medidas de protesta y no descartan con entregar los establecimientos de salud Música